Willhouse es una innovadora plataforma tecnológica que soluciona el problema de la falta de parqueaderos en la ciudad. Este portal, desarrollado por emprendedores colombianos, le permite no solo encontrar un parqueadero, sino también ofrecerlo y así generar ingresos. Willhouse.co comenzó a finales de octubre del 2014, cuando me juntaba a trabajar con mis dos socios en Otra Idea. Nosotros, bueno, cada vez que nos juntábamos nunca encontrábamos parqueaderos, nos dimos cuenta del problema y decidimos cambiar la idea que estábamos trabajando para resolver este problema. Se trata de una estrategia rentable, eficiente y segura, que funciona para carros, motos y bicicletas. Dentro de esta iniciativa existen dos tipos de usuarios, el que ofrece el parqueadero y lo comparte con otros y el que lo necesita. Para la persona que ofrece que comparte su parqueadero, el beneficio principal es que, bueno, comienza a percibir un ingreso fijo mensual por un espacio que, pues, no usa o no lo usa todo el tiempo. Ese es el principal beneficio. Para el otro tipo de usuario, que es el que lo necesita, pues, nada, satisfacer la necesidad de parquear de una forma segura, de parquear de una forma, pues, a un precio justo. Una vez registrado en el portal, el usuario debe ingresar sus datos como ciudad, país, dirección exacta y precio del parqueadero. No se piden fotos, ya que es la primera plataforma de este tipo, que cuenta con un geolocalizador de la ayuda de Google Street View y le permite ver la calle exacta y el entorno 360 grados. Así mismo, usted podrá encontrar los parqueaderos disponibles más cercanos, precio y tipo de jornada. De esta manera, el portal que cuenta con más de 200 usuarios y más de 40 parqueaderos disponibles en el mapa, está próximo a extenderse en las principales ciudades del país.